¡Gracias! Supongo que hoy en el Enterprise os sobran varios camastros Sí, bastantes ¿Tenía familia? ¿Eh? ¿El que dormía en este camastro tenía familia? No, no ¿Puedo usar tu máquina de escribir? Sí, adelante Oye, no me has dicho tu nombre Roy Webb Ah, sí ¿No eres comandante de escuadrón de VF-11? Ya no lo seré cuando acabe esto Hoy he perdido la mitad de mi escuadrón La mitad de un escuadrón entero Nueve aviones Nueve hombres ¿Redactas el informe de bajas? No Por tu cara tampoco debe de ser una carta de amor Estoy pidiendo que me releven del mando Todos necesitamos dejar de volar una temporada Pues yo no necesito dejar de volar Solamente es que ya no quiero dar órdenes nunca más Yo hoy perdí a varios chicos, nos ha pasado a todos, no fue culpa tuya ¿Y cómo lo sabes? Una vez mi madre me dijo que nunca tomara decisiones importantes y estaba cansado Y he visto que es un consejo muy bueno Sé lo que hago La gran Ne Sí señor, nos ha traído a casa Hemos reparado los depósitos de gasolina Pero los daños del montacarga son bastante graves Almirante Andy ¿Cómo estás? Bien señor Buenas noches Buenas noches Felicidades por esos dos ceros Gracias Abatió tres señor Ah Si me disculpa almirante Claro Cuídeles Bill Bueno He oído que van a enviar a tu relevo ¿Puedes decirme algo sobre un tal comandante Roy Webb? Sí señor Es comandante de escuadrón en el Honef Ah ¿Y encajaría? Pues sería un buen piloto para usted señor Tiene experiencia y está libre Necesitamos comandantes de escuadrón ¿Por qué está libre? Verá Ahora mismo los pilotos del Honef no tienen barco señor Pero se les asignará un destino Andy Quiero una respuesta directa El hecho es que Webb pidió que se le relevara del manto Dice que no sirve para ser oficial Vídeo